Y si se altera el orden público, yo responsabilizo al fiscal general, a la procuradora general y al contralor general de Colombia. Lo responsabilizo por ser los alcahuetas, por ser constituir la columna dorsal de la corrupción en la ciudad de Cartagena. Porque ustedes no hacen un culo por Cartagena. Porque aquí hay muchos procesos, muchos sinvergüenzos, muchos corruptos. Y ustedes todo lo que hacen es callar y jugar a la política. ¿Pero juraduría qué ha hecho? ¡No ha hecho un culo! Ahí están despachando dos exgerentes del fondo de pensiones. Que eran unos arrastrados muertos de hambre cuando llegaron a trabajar en el sector público. Y hoy en día están tapados en plata. Uno de ellos que vivía con los suegros y hoy en día tiene tremendos apartamentos de lujo. Con solo ser funcionarios públicos. Y ahí están despachando. ¿Qué ha hecho la procuraduría? ¡No ha hecho un culo! ¿Qué ha hecho la fiscalía? ¿Qué han hecho los jueces penales? ¡Un culo! Si este señor, Rafael Castillo, llega a suspender uno de mis funcionarios, vamos a recurrir a las vías de hecho. Y repito y responsabilizo al fiscal, a la procuradora y al contralor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!